Bueno, sección de cumpleaños, sección esperada por muchos y tenemos de primerita, vamos a mencionar a María Paula López, quien está cumpliendo trece añitos, está en toda la flor de la vida, esta bella y hermosa damita, queridísima María Paula López. Uy, mire usted la foto, que hermosa, oiga uno si es bonito cuando está joven, cuando está chino, cuando es adolescente, mire usted la delicadeza de su rostro, ese cabello hermoso y bien cuidado por todos, en su casa su nona Flor Cacua, sus padres Marisol y Francisca le quieren, le aman, aquí en Miami, Marisol y Francisco, perdón, sí, Marisol y Francisco, hoy quieren saludar a María Paula López en sus trece años, que hermosa chica, mire usted, que lindura, Dios le permita, María Paula, convertir en realidad todos sus deseos, todas sus ilusiones, sé que tiene esa cara angelical y tiene una familia que la ama, la respalda y la va a apoyar en todo lo que se pueda, si no hay suficiente dinero en el mundo para brindarte todo lo que necesitas, sabemos que esa fuerte formación y ese ejemplo van a ser tu mejor fortuna para continuar avanzando en todos tus propósitos. Dios te bendiga María Paula, que linda foto, te felicito, eres hermosa y esos trece años, mucho más lindo todavía, pues es una fecha bellísima, inolvidable y hoy lo celebramos en Mañaneando, ya estás apuntada para el ponqué, ese ponqué de la casa del ponqué, que tal vez pueda ser de María Paula, bueno, entran todos en sorteo, Dios le bendiga, queridísima Nona Flor Cacua, por su llamada, a nuestra familia conformada por Marisol y Francisco también bendiciones por montones, un abrazo fuerte y María Paula, algún día la quiero que venga por acá al canal a saludarnos, un abrazo fuerte, de parte de la tía también, ¿no Yamir? Y los tíos, de todos los vecinos, amigos, los estudiantes del colegio, la presentación, bueno, es una gran amiga y vecina, así que María Paula, tienes todo para triunfar, bendiciones. Bueno, también saludamos hoy a Arnulfo Cala Araque, Arnulfo Cala Araque, nacido en Ocamonte, emprendedor de la gastronomía, un hombre líder, trabajador, ahí está con su queridísima familia, a quien ama, defiende y protege, porque es su objetivo más importante. Hoy, en esta mención que hacemos de Arnulfo Cala Araque, este cumpleañero extraordinario, amigo de Mañaneando, y bueno, hemos compartido con él en Bogotá, en sus negocios de gastronomía, una persona muy inteligente, bueno, con proyección también política, sella sus aspiraciones, compañero Arnulfo Cala Araque. Así será, y Dios le bendiga siempre a esa familia hermosa que tiene, bueno, una familia de dos chicas y un chico, vea, ahí está la prolongación de la asistencia. Esa bellísima mujer que lo acompaña siempre en todos sus propósitos, su señora esposa, un regalo que Dios le entregó anticipado. Dios le bendiga a Arnulfo Cala Araque en su cumpleaños. Bendiciones por montones. Seguimos luego con otro cumpleañero, María, aquí está, es Diana, perdón, Daniela Muñoz. Mille usted la hermosura de Daniela, ¿cómo está? ¿Se acuerda de ella, Yamir? Que estuvo aquí mañaneando unos mesesitos ayudándonos, ahí está, una estudiosa mujer hermosa, además, mire esa altura, qué familia bella, y además qué porte que tiene esta caucásica hermosa, vea cómo se ve de linda. Daniela, estás lindísima y en este cumpleaños queremos decirte que los cumpla feliz, que quedas apuntada para entrar en el sorteo del ponqué. Mire, Yamir, cómo está de linda. Santo Dios bendito. Daniela Muñoz, feliz cumpleaños. Besitos. Y bueno, que sigamos celebrando esta fecha tan linda. Qué sonrisa, esa piel trigueña, y ese cabello también hermosísimo. Dios le bendiga, Daniela, y que ojalá vuelva por acá, porque por Dios nos abandonó. Un abrazo grande para usted. Bendiciones por montones. Y que lo siga pasando muy bueno. Recuerde que hay un restaurante que estamos promocionando que está extraordinario. Pídale a su familia que la lleve a almorzar el domingo allá. Ya les cuento en dónde. Muy bien. También está cumpliendo años, a ver, Mabel Paola, Navarro Forero. Un abrazo para la primacha. Bueno, feliz cumpleaños. A nuestra querida Mabel Paola, que bueno, de parte de su querido esposo, de parte de todos sus primachos, en los diferentes lugares donde se encuentren, hoy queremos decirle a nuestra querida primacha, a nuestra querida Mabel Paola, a Mabel Paola, que lo pase muy bien. Ahí está en la pantalla su foto con sus dos hermanas, Kate y Ludi. Ahí está. Un abrazo para ella. ¡Feliz cumpleaños, prima! Hoy en Mañaneando se les saluda con todo el cariño del mundo. Y seguiremos recordando esta fecha tan linda. Una superdama. Saludos de parte de Dora, de parte de Mario, de parte de todos los tíos, que aún conservamos, tíos en particular. Besito para la prima, que lo pase muy bien, y que bueno, cuando venga por San Gil, si pasas por San Gil, prima mía, no olvides entrar por la tierra. Le estoy grabando el mensaje. ¡Feliz cumpleaños, prima! ¡Chao! Bueno, muy bien. También está de cumpleaños, por acá nos dicen que María Paula López, ¡Ah, ya, ya la saludamos! Arnulfo Cala Araque, Daniela Muñoz, y Mabel Paola Navarro. Estos son los cumpleaños del día. Muchas gracias, muy amables. Yamir, cerramos. Cumpleaños. Vamos a ver si ha llegado alguno nuevo, porque tal vez de pronto alguien se le haya quedado en el tintero y nos esté recordando. Muy buenos días, Jairito, para solicitar, pero nuevamente el mercado rotario, pero por supuesto, en un momentico, a la odontóloga Olga Astrid Barragán, con mucho gusto vamos a mencionar esta posibilidad que tendríamos los angileños el próximo sábado, 7 de mayo, a partir de las, esto es a partir de las, de las, de las, de ese momentico, le digo la hora, el mercado rotario, a partir de las 7 de la mañana y hasta las 11, en la Casa Rotaria, calle 18, 952, ya compartimos el, en la diapositiva que ellos nos enviaron. Muy bien, bueno, cerramos sección de cumpleañeros, gracias a todos quienes nos escriben, vamos a ver si por acá, quienes están conectados, a través del, conectados a través del streaming, mañaneando, bueno, oiga Teresita Acuña, buenos días, saludo para usted. Jorge Orlando Madero Silva, buenos días, bendiciones para todos, un saludo a todos mis compañeros presidentes de Junta, especialmente a los del grupo de actividades, con mucho gusto se los saludamos, nuestro Marco Tulio, en el sector, en la Junta de Acción Comunal, es Jorge Orlando Madero Silva, bendiciones a usted, gracias a quienes están conectados, por favor, escríbanos que leemos los mensajes, procuramos hacerlo, en general, para que todos tengan su saludo respectivo, y nuestra manifestación de agradecimiento por la sintonía. Bueno, cerramos, cumpleañeros, les dedicamos a los cumpleañeros música, y a mí les coja uno de los dos temas, que todos están buenísimos, y a esta hora, queda muy bien escuchar una melodía sabrosa en el oído, bueno, no decimos sabrosa, y no, José Antonio me regaña, una melodía exquisita, tampoco le gusta que le diga, deliciosa tampoco, una buena melodía, del pentagrama nacional, de la música andina colombiana. y regresamos. Y regresamos.